Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y bote en el talent show de Famoso. ¿Quién lo hizo mejor? Ahí está Selena, Miss Ward. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Sí, Ricky Martin. Ahí está. ¿Quién lo hizo mejor hoy? Vamos a ver. Y mira J-Lo. ¡Wow! Se nota que tiene una academia. Mira, qué bien. Ok. Entra telemundopr.com y yo quiero mandarle un saludo que Sudeli lo visitó ayer porque cumpleaños. Steven Acevedo de Moca. Steven Acevedo cumple 25. Steven, felicidades. Que cumple hoy 25. ¡Felicidades! Steven, feliz cumpleaños que estuvo Sudeli por allá. Qué chévere. Gracias, Sudeli. Nítido, perfecto. Me encanta. Muy bien. Y seguimos acá. Gemelo, nos tienes a todos así. Así, mirando a ver. Mirando, pendiente, pendiente. A ver, que viene el malo. Y eso que hace todo el mundo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Mira, voy a hacer una rutina bastante interesante. Por lo general, yo le pregunto a las personas cuando voy a hacer esta rutina. Yo les digo, ¿te han hipnotizado alguna vez? Te pregunto, ¿te han hipnotizado alguna vez? No, nunca. Ok, está bien. Pues yo lo voy a hacer con mis 52 amigas. Ajá. Que son... Las cartas. Mis cartas. Claro, ok. Ok, entonces, mira, son 52 cartas totalmente diferentes. Desde Joker, desde Diamantes, Tréboles, Corazones. Ahí está. Todas las cartas. Alex, yo quiero que tú escojas una, pero que no me la enseñes a mí. Yo no puedo verla. Ok. Está bien, entonces, cuando tú la cojas, yo me voy a voltear para no mirar, ¿ok? Coge una de la que quieras. Mírala. La puedo enseñar al público. La puedes enseñar al público. Yo no voy a mirar. Yo me voy a voltear de espalda. No quiero saber cuál es tu carta. Ajá. Ya la tengo. Alex, quiero que hagas un ejercicio. En tu mente, no olvides esa carta. O sea, te quedas pensando en ella todo el tiempo. Ya está. Ok, listo. Alex, pon tu carta por aquí, que se vea claro en cámara. Ajá. No olvides tu carta, ni dejes de pensar en ella. Ok. Ok, ahora bien. Mira esto, Alex. ¿Cuál era la mía? Alex, yo voy a sacar cuatro cartas que se vea, lo voy a hacer lento en cámara. Cuenta conmigo, Alex, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas. Alex, si tú ves tu carta en esas cuatro cartas, definitivamente tú estás hipnotizado. Lo voy a hacer. La primera, muy lento. Ajá. Una, dos y tres. ¿Sí? Sí. Ok. Alex, voy a dejar esa carta donde dijiste que sí, la voy a dejar encima de la mesa. Ajá. Ahora, la segunda carta, si la ves definitivamente estás hipnotizado. ¿Cómo? Ok, eso es un sí. La voy a dejar aquí al ladito. La voy a dejar aquí al ladito. No. Alex, la tercera, si tú la ves definitivamente estás hipnotizado, definitivamente. Mira, mira, mira. Pero puede ser. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Ok, ok. Espérate, la voy a dejar por aquí al ladito. Alex, pero ahora tú y todo el mundo en casa despiertan y se dan cuenta que nunca, nunca su carta y tu carta estuvo en la mesa. Gracias, gracias, gracias. ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Mire, mi amigo, si en su casa usted está buscando cómo lo hizo, yo estoy aquí a... A menos de un pie y no sé cómo lo hizo. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Facilito, si usted tiene Facebook, si tiene Instagram, Mago MC. Usted escribe Mago, le pone una M y una C al ladito y aparezco yo rapidito Mago MC. Gracias, Mago. Gracias, Mago. Y mira que está ahí, notitatín, dímelo, notitatín. Oye, aquí estamos en notitatín. Dino a los medios, dino a los medios. Noticias con humor. Bueno, dale. Hoy vamos a hacer la noticia bomba. Dale. No lo, espera, espera. Es que me hace muchas maldades con la bomba. Así que hoy no va con la bomba. Hoy no va con la bomba. Hoy no hay bomba, dale. Ah, no, porque acaso, tú sabes. ¡Ay! ¡Ay! Como quiera. Como quiera. Como quiera. Esto no tiene el hombre. Bueno, por otras maneras, tengo que decirte algo. Dale. Hay una mecánica profesional que ha llegado al país. Una mecánica profesional. Y está haciendo cosas increíbles con los carros. Vamos a ver cómo ella lo hace haciendo el hecho del aceite al motor. Ese es Nae, ese es Nae. Adiós, carajo. ¿Qué a rayo? Ese es Nae. Adiós, carajo. ¿Qué es esto? Nae le mete mano a todo para que sepa ahí, mira. Cambió aceite y filtro y mete mano ahí. Ya le han dicho que era una mecánica profesional. Dice Nae, Nae. No, no, y te tengo otra. Te tengo otra. Un chisme. Un chisme. Un chisme. Pepe tiene una academia de cómo enseñar a echar maíz. ¿Qué academia de cómo echar maíz? Ya tiene el primer estudiante. Tíralo ahí, dale, vamos. El estudiante, ahí está. Enséñamelo. A ver, para que tú lo veas echando maíz también. Una academia. De verdad, por ahí en el culto. ¿Echando maíz? Yo te lo voy a informar. ¡Míralo ahí, míralo ahí! No, no, ese es brócoli, ese no es. Estamos en vivo ya todo colombiano. Y Pepe tiene una academia. Sí, no, no, pero él le está echando maíz. Está por ahí, está por ahí cerca. Te lo voy a informar para que no digan que yo dejo las noticias a media. Ok. Ahí está. Míralo ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dice ahí? Acércalo, acércalo a la pantalla. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léelo, vale, léelo. Ese es Carly. Tanta elegancia y sin novia. O sea, que Carly, Pepe, Pepe ya tiene estudiantes. Sí, no, y lo sorprendí hablando con una media, con una media. ¿Con una media? Sí, porque la media estaba sola, le faltaba a la pareja y él le decía, no te preocupes, yo estoy en las mismas que tú. Así que no hay problema. Oye, Carly, Carly, yo tú no le hago mucho caso a Pepe. Sigue por tu lado, nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, gracias Tatín. No, Tatín, vengo allá. No, Tatín, vengo allá.